Y nosotros vamos a tomar contacto a esta hora de la mañana con Esteban Araya. Es de la Fundación para la Integración del Patrimonio Natural y Cultural. Conoce bien la zona, por eso nos interesa mucho conversar contigo, Esteban. ¿Qué pasó contigo cuando viste estas imágenes? Ya sabemos, no solamente fueron aves, hay polluelos, hay algunas de estas aves que estaban anidando, están los huevos. O sea, es indignante, también da mucha pena. Me imagino que tienen que lidiar, tú conoces bien la zona, con este tipo de situaciones. Bien a menudo, de manera muy frecuente. Buen día, Esteban. Hola, buenos días. ¿Qué pasó contigo? Te preguntaba. Cuando viste estas imágenes, este vehículo que irrumpe de manera deliberada y destroza de esta manera la vida animal. No solo, como bien decía el José, el compromiso con el medio ambiente, sino que además, bueno, deliberadamente y de manera voluntaria lo hacen, viste, atropella a estas aves. Es una cosa atrofa. Es impotencia, es rabia, es pena, es frustración. Son demasiadas emociones, sentimientos. Pero lamentablemente esto es algo que no es nuevo. Es reiterativo, es sumamente frecuente. Y va en aumento. Afortunadamente esto pasó, entre comillas digo, afortunadamente esto pasó ahora, a inicios de la temporada primavera-verano. Porque de alguna forma esperamos nosotros que con esto, quienes tenían la intención de venir a las dunas, a andar en vehículo, en moto, en cuadrimoto, no lo hagan. Porque esto es algo de toda la temporada primavera-verano. La playa de Ritoque comienza en el humedal de Concon, en la desembocada del río Concagua, y se extiende, ¿cierto?, hasta Ritoque, hasta el final. Es una autopista, es una verdadera autopista. Nosotros tenemos mucho registro, y no es algo aislado, es algo que está. Lamentablemente la fiscalización es poco y nada. Y no son solamente este grupo de aves, y tampoco circulación no solamente por la playa, sino que ingresan con vehículos al humedal, aplastando madrilleras de otros animales, como goipos, por ejemplo, o los cisnes con coroas, que son aves migratorias, a hacer actividades de deportes náuticos dentro de espacios que no están permitidos. Les toca a ustedes lidiar con este tipo de situaciones, Esteban, ¿ah? Qué brutal. Porque cómo van a detener, claro, o sea, organizaciones, cómo detienen este tipo de autos que están dispuestos a arrasar con todo. No sé si, mira, no sé si es diverso, no sé. Es bien impresionante porque a los animales uno a veces los puede entrenar. Todos los animales los entrena y logra que ellos lleven adelante cierta conducta. Pero a estos estúpidos, o sea, no se puede entrar a un humedal con un... No puedes entrar a un humedal. El humedal es una zona protegida donde hay un ecosistema cerrado que tiene una lógica natural. No sé qué... ¿Y cómo se organiza la comunidad para eso? Además, ¿quién logra la comunidad nadar con el paradero de estos tipos? Perdón, un breve paréntesis. No me quiero poner latero. Cortito. Pero hoy día como que he sentido que hay un hilo conductor en nuestro país. El desprecio por la ley. El desprecio por la norma. Y esto desde la más alta Corte Suprema y las esferas dirigentes... Pasando por el taxista que vimos en el reptil... Hasta el taxista, hasta el que da explicaciones cantimplescas, hasta el que hace estas burradas brutalidades, hasta el que pisa el desierto florido para sacarse una selfie. O sea, en verdad estamos en un país que no tiene un respeto por la norma. Actuamos incivilizadamente. Y eso va erosionando mucho, no solo las especies naturales, sino que nuestra convivencia. Oye, es que mira lo que nos dice Esteban recién. O sea, todo este borde costero se ha transformado en una carretera. ¿Te das cuenta? O sea, con velocidades altísimas, pasando a llevar el ecosistema, la vida animal, poniendo en peligro estas aves. Bueno, y eventualmente la presencia humana por añadidura, ¿no, Esteban? Así es. Lamentablemente esto se repite. No sé si se logra ver allí. Y se ve como... A ver. Este es otro video. ¿Ya? Sí. Mira cómo... Nosotros tenemos un poco registro de esto y es habitual. Hay gente que... Otro auto ahí. No. ¿Y eso es la misma zona? Es la misma zona, es la desembocadura del humedal Mantagua. El humedal de Mantagua es un humedal. O sea... Por lo demás, el humedal de Mantagua hay un tránsito natural, ¿no? Claro, el humedal de Mantagua es un humedal urbano, está protegido por la ley, es parte de este gran ecosistema de las dunas de ritoque que están dentro de la estrategia de biodiversidad de la región. Es piloto del GIF de Humedales Costeros, que es un proyecto internacional entre el ministerio, ¿cierto?, y uno medio ambiente, pero que aún con esta figura de protección legal, nosotros nos vemos toda la temporada y gran parte del año presionados por las mismas personas y lamentablemente no son personas en su mayoría que son de acá, sino que vienen de afuera. Pero esto tiene que ver también con un cambio en la conducta de las personas porque aquí nosotros lo que vimos el fin de semana fue un acto sumamente prepotente de una persona que por tener quizás un poco más de recurso y eso aludirlo de alguna forma al poder que tiene, entender que puede hacer lo que quiere y puede pasar por sobre todo. O sea, si es capaz de pasar así a esa velocidad por sobre aves que son diminutas, o sea, la compañera no... Lo que pasa es que aquí, mira, habemos las cosas como son y digámoslo sin anestesia. Y uno quiere mucho a nuestro país, nos encanta nuestra cultura, pero en algunas dimensiones somos realmente como de la era de la prehistoria, o sea, somos absolutamente cavernícola. Es cosa de nuestra clase política cómo dirige todo. O sea, unos pedros pica piedra y ahora tiene, digamos, más visión. En Australia se visitan algunas playas que tienen una biodiversidad maravillosa, la gente va y te piden, y lo digo porque lo he vivido yo, no me lo contó un primo lejano que vive en Sidney. Te dicen, apague el teléfono, no puede emitir ningún tipo de sonido, no puede pisar la arena, ¿por qué? Porque a esa hora las aves van a salir, si tú quieres ver el espectáculo natural, lo puedes hacer, pero si tú enciendes un teléfono, emites un sonido, viene un funcionario de la guardia y te saca inmediatamente de ahí, porque tú no puedes asustar a algunos pingüinos que entran a la playa a cierta hora. ¿Qué hablar de ir con perros? Hay muchas playas donde no puedes ir con mascotas, porque en el fondo también pueden transmitir enfermedades, o sea, bueno, las corretean, ¿no es cierto? A estas aves, o sea... A los cerros, la conozca al perfil, que amenazan la cadena natural. Entonces, viene alguien de estos países y ve este escenario y esto es piedra dura, o sea, aquí da lo mismo, nadie entiende lo que es una humedad, nadie sabe qué pasa ahí, o sea, hay una... Ay, Dios mío, bueno. Oye, Esteban, ¿qué herramientas tiene una organización como la de ustedes? Bueno, me imagino que la comunidad se siente desprotegida, intenta grabar videos como para tener un registro de lo que ocurre regularmente, pero, ¿cómo se detiene a tipos como los que estamos viendo ahí en pantalla? La comunidad sí tiene una labor importante al momento a lo mejor de decir, mira, esa patente, acá siempre nos ayudan, mostramos alguna fiscalización, alguien dice, mira, el dueño es este, esto pasa con esta camioneta, ¿de qué manera se comprometió la comunidad para terminar con situaciones como esto, como para dar con el paradero de esta persona que según nos han dicho está prófuga? Bueno, la comunidad es clave porque, y de hecho nosotros en Posada del Parque que son unos actores muy importantes ahí en el humedal de Mantagua, se le pide a las personas por favor, si ustedes van a la playa, ven un vehículo, ven una moto, por favor, tomar la foto, idealmente a la patente, o sea, de alguna forma la comunidad es la que está haciendo la pega de fiscalización que debiesen hacer, quienes, que debiesen hacer, la perdón, quienes tienen las competencias fiscalizadoras, porque ojo, la comunidad también se puede exponer a un atropello o a cualquier cosa porque las actitudes que cometen estos tipos a las velocidades que pasan a este tipo de personas son como las que vimos en el video, son prepotentes, son irresponsables y ellos no tienen ningún tapuco en pasar por la vida de una persona. Si es que este video no lo hubiese grabado alguien y no lo hubiese viralizado probablemente nadie se hubiera enterado y yo de verdad me saco el sombrero por todo el trabajo que hace justamente lo que dices tú, las comunidades, las fundaciones, las ONG que por muchos años han tratado de poner sobre la mesa la importancia de los humedales, de la protección de estos lugares pero me llama la atención lo que dices, la falta de fiscalización, o sea, hoy día hay, ¿existe algún tipo de fiscalización o es completamente nula? Los patrulleros, las rondas que hace la capitanía de Puerto Quintero son bajas, no son frecuentes, a nosotros nos gustaría, la playa de Ritoque es una playa muy extensa y por lo demás de ingreso a la playa es conocido por todos, todos los, yo creo que todos los que estamos aquí en la zona, todos los que visitamos el lugar, incluso la misma autoridad, sabe cuáles son los cuatro o cinco puntos por donde ingresan los vehículos a la playa, puntos que por lo demás las personas pagan para ingresar a la playa y quienes muchas veces reciben este pago para dejar ingresar a la playa, les entregan bolsas de basura negra, estas bolsas de basura que son para la basura en las casas para que tapen las patentes y eso nosotros lo descubrimos cuando empezamos a hacer limpieza de la playa. ¿Siempre son los mismos vehículos? ¿Perdón? ¿Siempre son los mismos vehículos? O sea, camionetas, Jeep, cuadrimotos, moto, lo que pasa que para algunas personas las dunas de Ritoque y el humedal de Mantagua son una especie de fantasilandia donde pueden ir y hacer lo que quieran, pero no es así. Bueno, lo que pasa es que con el paso de los años, Esteban, hemos ido aprendiendo mucho más, tal vez hoy disponemos de mucha más información y por eso la naturaleza se protege más, antes no teníamos tal vez toda la dimensión cultural al respecto, pero mira, esa foto es súper importante para que nos expliques y también aprendamos. Estos pajaritos no solamente corren y se alimentan en la orilla de la playa, sino que dejan sus huevitos encima de la arena o los entierran algunas especies, no sé, cuéntanos un poquito de eso, ese es el daño que se hace cuando se recorren estas zonas, ¿no? Exacto, las aves que fueron damnificadas son aves playera, que es un grupo de aves que corresponde a pequeñas aves que en su gran mayoría son aves migratorias, o sea, las aves que vimos en el video, lamentablemente, son playeros blanco que vienen desde el hemisferio norte, ¿cierto?, por la costa del Pacífico y que su parada final no era ritoque, su parada final es Patagonia, son los humedales del extremo sur de Chile donde ellos vienen a pasar esta temporada y esta pobre ave ni siquiera lo logró, entonces, las aves playeras que hacen es que ellas nidifican sobre la arena, ahí ustedes ven en la imagen se ven los huevitos, ponen posturas entre dos, tres huevitos que son, no se logran ver a simple vista porque tienen una textura, cierto, un color que los hace camuflar ¿qué es ese camuflar? es que precisamente para protegerlos, la naturaleza es muy sabia, se protegen, se camuflan para que los, digamos, predadores no los destruyan, no se los coman, entonces, claro, cuesta verlos, pero por eso hay que protegerlos. Esteban, espéranos un segundo, por favor, y lo mismo a la gente que nos está viendo en sus casas, vamos a hacer un breve alto para esperar, están nuestros equipos llegando a Ritoque. Continuamos hablando, analizando de este brutal ataque, ¿verdad?, a la fauna silvestre ocurrido en esta oportunidad en Ritoque con este sujeto que las autoridades ya habrían identificado, que se están buscando arduamente, y bueno, estamos también hablando con un especialista, con un entendido en el tema, representante de una fundación de protección, justamente el ecosistema. Esteban, te quería preguntar, ¿cuál es la real capacidad que existe de fiscalizar algo respecto a esto? porque la armada entiendo que tiene muy pocos funcionarios para la fiscalización, de ellos depende el borde costero. La fiscalización, establemente, es poca la fiscalización y no solamente en este tema, ustedes me... hay que arreglar ahí el audio un poquito, Esteban, que se está quedando ahí un poquito pegado. Tiene un poquito de corte, sí. Esteban Araya es parte de la Fundación Integración Patrimonio Natural Cultural y es muy buena la pregunta, en el fondo, ¿cuál es la capacidad de fiscalización? Aunque igual, qué pena que se tenga que fiscalizar más, esto debería venir como ya de algo incorporado de uno, o sea... Y uno se pregunta, bueno... De los valores... En este caso ha sido un caso... Bueno, no hemos transformado en el país de la FUNA también, o sea, ampliamente difundido con justa razón en las redes sociales, pero es un caso que conocemos, hay muchos que pasan peola. Ahora, ¿cuál va a ser el castigo para él si lo encuentran? Es la gran pregunta, Esteban. No sé si se escucha ahí mejor. Sí, ahí sí. Bueno, con respecto a la fiscalización, lo que ustedes preguntan es algo que es un problema a nivel país porque nosotros lamentablemente somos un país que tenemos leyes para todo, pero nuestras leyes fallan en la fiscalización. No hay recursos para la fiscalización, entonces la fiscalización se hace difícil. Lamentablemente también en Chile nosotros somos un país costero que no tiene una protección sobre la zona costera y hay que entender que estos ecosistemas, las dunas, las playas, los humedales, no están en el territorio porque son bonitos o solo porque albergan esta gran... Son necesarios hay un equilibrio. ustedes mismos lo han mostrado en otras oportunidades y con una temática el rol que cumple los humedales, las playas, las dunas, la amortiguar efectos de cambio climático, tsunami, etc. Entonces, todo esto está integrado y lamentablemente en el país se tienta a creer que o se le dice a las organizaciones, a las comunidades que el medio ambiente importa, pero después de otras cosas que importan más. Y lamentable es eso porque resulta que todo lo que entre comillas importa más se hace, se realiza, se sustenta sobre un medio ambiente. Entonces, si nosotros no tenemos un medio ambiente sano, no podemos optar a una vida sana, a una salud, ¿cierto? No podemos optar a un desarrollo productivo sustentable, no podemos optar a una explotación de buena manera, ¿cierto? Porque lo que vemos son necesidades negativas que van quedando en el territorio, personas, zonas de sacrificio. Entonces, ¿cuándo nos preocupamos del medio ambiente? ¿Cuándo incorporamos el medio ambiente realmente dentro de la estructura, la planificación territorial, las leyes, ¿cierto? Y lamentablemente reaccionamos siempre después de, si no hubiese sido por este video que afortunadamente alguien registró, probablemente no estaríamos hablando de esto, probablemente no estaríamos buscando a la persona, no se habría identificado a la persona y probablemente este fin de semana que viene, ¿cierto? En el que viene gran cantidad de personas aquí a la zona, podríamos perfectamente tener más registros de estos como los registros que yo les mostré que las organizaciones aquí tienen montones. Eso queremos mostrar porque ustedes, bueno, han ahí recopilado varios registros que les llegan, ustedes mismos también ahí lo obtienen. Este registro es bien llamativo porque no es de un vehículo sino que también es de motos que van ahí a plena luz del día, también estamos viendo cómo están movilizándose en este lugar, esto es totalmente inaceptable, o sea, es ilegal, no se puede estar transitando ahí con ningún tipo de vehículo motorizado, esto es muy frecuente, mira, ¿cuántos vehículos ahí hay al menos? Búsqueda con cuadrimotos, cinco, en caravana, o sea, son grupos organizados, o sea, no es como que una persona solamente, o sea, se organiza una excursión, o sea, me parece que acá puede haber hasta un negocio detrás. Bueno, decían que entregaban bolsas para tapar las patentes, o sea, como hay un diseño, ¿no? Sí, y negocio hay, hay muchos actores que incluso son un sectorio que ofrecen para el gata, que ofrecen o etcétera, dentro del humedal de Mantagua, y es algo que no se entiende, o sea, esta temporada es clave y es frágil porque llegan muchas especies migratorias, pero además especies residentes se reproducen. Esteban, ojo con los perros también. Te puedo hacer una pregunta porque lo desconozco, hay algunos países como México, en sus zonas más turísticas, turísticas, por ejemplo, donde están los grandes centros atractivos, donde se muestran pozones sagrados, donde hay un cuidado realmente extraordinario del ecosistema, o sea, a tal nivel que el turista que se mete a uno de estos cenotes o pozos, te pasan ellos un factor solar que es especial para que no uses el tuyo, sino que no contamines, porque es químico, imagínate, a ese nivel de cuidado, pero también, pero también, han destinado ciertas áreas para que se desarrollen actividad deportiva, Estados Unidos es lo mismo, de las motos de cuatro ruedas y el jipeo, que también me parece importante, porque es entretenido, es bonito, es un contacto distinto con la naturaleza, hay algunos que no les gusta definitivamente, a mí humildemente me parece que también deberían haber ciertas zonas que no se genere algún daño importante, ¿no? Sí, pero para eso tiene que haber una buena gobernanza del territorio, tiene que haber un buen entendimiento de lo que es. Efectivamente, hay lugares que pueden ser o podrían ser determinados, ¿cierto?, y destinados para realizar ciertas actividades, pero no, por ejemplo, lugares donde hay evidencia de nidificación de aves que además tienen una protección. Ojo, que hay especies de aves como el pilpilén, que hay unas que ya hemos visto en las imágenes, que son bioindicadores, ¿cierto?, y que hay un... Los polluelos. Lamentablemente, el pilpilén ha bajado su población porque el éxito reproductivo que tiene la ave cada vez le cuesta más poder reproducirse y lograr un éxito reproductivo llegar a la etapa adulta, desde huevo a la etapa adulta, y eso está relacionado directamente con la pérdida de humedales costeros, y nosotros aquí en la región de Valparaíso tenemos casos como los moyes, ¿cierto?, en donde se destruyó un humedal costero para generar... Contra un edificio, como... Oye, Esteban... Algarro... Sí. Sí, muy cortito, perdón, Esteban, lograr dónde tener... Tú nos compartiste unas imágenes, lograr dónde tener esas personas que van en esas motos de cuatro ruedas, ¿o no? No, No, porque... Mira, tampoco hay guardaparques. El humedal de Mantagua, por ejemplo, que hoy está protegido dentro... Como humedal urbano bajo la ley de 1202, no tiene, no tiene guardaparques. Los, entre comillas, guardaparques que tiene son personas, los doctores que pertenecen a posadas del parque, que hacen el recorrido y que tienen que ir de alguna forma evangelizando a las personas, rogándole a las personas y también exponiéndose ellos a la prepotencia de este tipo de personas que cree que puede hacer todo, todo. De hecho, ¿qué me ha pasado a mí? Tú le dices a las personas, tratas de hacer que entiendan por la buena y al final te lleva un... Un maltrato. Sí, un peligro también. Un poema de... No sería... Te empapelan. Buen chileno. Esteban, muchas gracias por estar con nosotros, por aportarnos ese punto de vista y tu conocimiento. Buenos días. Buenos días. Gracias, Esteban.